¡Bienvenidos chicos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Esto que estáis viendo es el evento de Freezer. No lo he jugado nunca en directo y lo vamos a hacer con todos vosotros. Nuevo evento en el canal. Nuevo vídeo de Xenoverse 2. Y ahora mismo vamos a comentaros un poquito en qué consiste este nuevo evento gratuito, lógicamente, en Dragon Ball Xenoverse 2. Y que esta noche en directo vamos a estar todos juntos jugando. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Bien gente! Ya sabéis que mi misión es ofreceros todo el máximo contenido posible de Dragon Ball Xenoverse 2. Actualmente está disponible el evento de Freezer. El emperador universal, como estáis viendo aquí, el señor Golden Freezer, pues acaba de llegar con su ejército. Y tenemos a Golden Cooler que ha llegado. Tenemos un montón de cositas, de puntos en el mapa, que podemos jugar y que vamos a jugar esta noche, como estáis viendo. Aquí arriba en el mapa van a aparecer los soldados de Freezer, aparece la nave de Freezer y es algo realmente espectacular. A mí me gusta muchísimo este ambiente, este nuevo evento y nunca lo he jugado. O sea, es decir, he jugado a Dragon Ball Xenoverse 2 con todos ustedes, pero nunca he jugado este evento. Por tanto, lo vamos a jugar esta noche en directo. Por tanto, tenéis que darle al botón de like, activar la campanita ya y compartir el vídeo. Le estamos dando mucha caña al canal secundario. Entre ellos estamos jugando a juegos como Elden Ring, ahora mismo el Gran Turismo 7, que lo he comprado hoy y vamos a probarlo. Estamos jugando GTA 3, estamos jugando Assassin's Creed. La verdad es que es espectacular cómo está saliendo el canal secundario que tenéis en la descripción. Y todos esos gameplays los estamos haciendo a su vez en el canal de Twitch, en directo. Lo digo porque lo dejo ahí para la gente que nos sigue, que nos ve a diario y demás. Ya os he comentado lo del evento, que vamos a jugar en directo esta misma noche, de aquí a una hora aproximadamente, y vamos a estar un par de horas jugando este evento de Freezer, mirándolo. El evento es completamente gratuito, es decir, no necesitas que yo sepa tener ningún DLC ni nada, simplemente el Dragon Ball Xenoverse 2 comprado, ¿vale? Es lo único que necesitas tener. Y ahora mismo vamos a irnos a la tienda y os voy a enseñar una cosa, porque muchos me preguntáis cuántas transformaciones hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo puedo comentar en un vídeo, pero lo voy a dejar por aquí también, ¿vale? Porque muchos de vosotros me lo preguntáis. Bueno, tenemos los regalos disponibles, ya sabéis que cuestan un pastizal, las super almas, que lo tengo todo, los accesorios, que lo tengo todo. Prácticamente está todo completado en Dragon Ball Xenoverse 2, pero no obstante, no estaría de más, pues bueno, enseñaros un poquito, pues bueno, pues entrar en la tienda. Entrar en la tienda es bastante interesante, que vayáis entrando de vez en cuando, para ver si hay algún cambio, alguna habilidad que teníais que no habéis podido conseguir. Eso está bastante interesante. Bien, para saber vosotros, básicamente, las transformaciones que hay, si las habéis conseguido, lo único que tenéis que hacer es iros a lista de habilidades. Y en habilidad despertada vais a tener actualmente todas las transformaciones del juego oficiales. Haré un vídeo sobre ello, porque hay mucha gente, he hecho un vídeo, pero lo voy a hacer más profesional. Habrá mucha gente que me pregunta cuántas transformaciones hay, cuáles hay. Vamos a lanzar nuevas transformaciones en el canal, ojo, cuidado, porque vamos a lanzar nuevas transformaciones en el canal. Pero este vídeo, básicamente, es para comentaros de que hay un evento activo, y que este evento, nada más y nada menos, es el evento de Freezer. Tenía muchísimas ganas de jugarlo. Vamos a darle para el pelo a Freezer todos juntos en directo esta noche. Espero que estéis todos. Y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Gracias, de verdad, por el apoyo que me dais en el canal, por cómo os comportáis conmigo, cómo estáis en el canal completamente apoyándolo. No solo Dragon Ball, sino todo lo que engloba Dragon Ball y lo que no, ¿no? Porque hace poco hemos subido un vídeo de Elden Ring, que quiero que vayáis a verlo. En el canal secundario lo estamos subiendo. Subiré de vez en cuando algún vídeo. No os perdáis los directos de Grand Theft Auto, de GTA, aquí en el canal, que los vamos a subir también, pero en directo. Así que activa la campanita, compañero. Suscríbete, si no estás suscrito, para más cositas. Y si quieres hablar de videojuegos y conocerme un poco más, el canal secundario es perfecto para que vayas a suscribirte. Y puedas verme. Este canal ya sabéis que es de Dragon Ball y seguirá viendo contenido de Dragon Ball. Muchas gracias por estar aquí, darle al botón de like, activar la campanita, seguirme en redes y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima Saiyans! ¡Chao, chao! ¡Song dochabiertamente! ¡Song dochau! Gracias por ver el video.